Que me vas a llevar a Europa, a Venecia, y al mejor hotel, que rico, y que luego nos iremos a París, y eso me encanta, ¿eh? ¿Cómo? Ah, que también va tu abuelita, que yo la tengo que cuidar, ¿cómo? ¿Que para eso me llevas? Mira, ahora mismo tú y tu abuelita se van para el Miss Smith. Ayúdame, niña, suéltame, suéltame. Oye, este es un hospital serio, ¿qué es lo que pasa? ¿Y esa bronca qué les pasa a ustedes? Ella que me roba a todos mis pacientes. Esa es mentira, tú sabes que el viejito de la cama 17 era mío. Yo no sé para qué te servía, si tú eres frígida. Nada, eso no es así, tú sabes bien clarito que desde que él internó en este hospital, la billetera y él estaban a mi cargo. ¿Cómo que estaban a tu cargo Y no están a tu cargo? Sí, porque el viejito se murió Y ella se quedó con la billetera ¡Oh! Entonces el viejito no dejó deuda ninguna ni nada, ¿no? No, si el viejito lo tenía todo clínico ¿Y entonces dejó billete? Bueno, el billete que dejó el viejito 50% para ustedes, 25% para cada uno Y el otro 50% para mí ¿Cuáles son las reglas del juego en este hospital, mi niña? ¿Ok? Dale Está bien, doctor Le voy a pasar al próximo, doctor Y pasa el próximo... ¡Uy! Abrahalim, salud, salud ¿Eh? Abrahalim, salud, salud ¿Qué habla este? No sé, mi niño, mira, nosotros no hablamos inglés Espérate, espérate, despacio, espérate ¿Qué es lo que tú dices? Abrahalim, salud, salud Salud, salud Sí, sí, ya yo sé lo que él tiene Hay que operarlo de las cuerdas vocales Oye, un momentico ¿Cómo va a decir a mí que hay que operarlo de las cuerdas vocales? ¿Quién es la ciencia aquí? ¿Eh? Ah, bueno, entonces ¿Qué? ¿Usted diagnostica? Que hay que operarlo de las cuerdas vocales Está bien Por favor, vengan para acá Tenemos un paciente para operarlo de las cuerdas vocales Llévalo a la cama Que hay que operarlo de las cuerdas vocales Vámonos Abrahalim, Abrahalim Este tiene billetes Mira de dónde viene, muchacho Tiene billetes ¿Le paso el próximo? Páseme el próximo Páseme el próximo ¡Sácale billetes! ¿Qué pasa el próximo? ¿Usted es el doctor de esta sala de emergencias? ¿En qué la puedo violar? ¿Eh? No, no ¿En qué la puedo ayudar? Ayudar Ah, me puede ayudar porque he recibido una denuncia por una mala paráxis Ya que usted le dejó a un paciente dentro del estómago una botella de vino ¡Apareció la botella de vino! ¿Usted es como yo buscaba la botella de vino? Un malbeca argentino del 1999 Que nos hagan llegar, por favor Que nos hagan llegar Es que eso no es todo Además se comenta que esta sala de emergencias es un burdel ¿Cómo voy a decir? Mire la cara de hombre decente y serio que yo tengo ¿Cómo me voy a decir que yo voy a estar manejando un burbu? Papi, aquí tienes tu 50% mi vida Y acuérdate que te estoy esperando allá atrás en la oficina Hace falta que traiga más billetes, ¿ok? Porque esto es muy poquito Cobra más Cobra más ¿Usted ha visto como ellas son unas muchachas decentes? Que están trabajando con los pacientes Y lo que tienen calor Tienen mucho calor Sí, sí, sí Dale, descalado Más pensado Piénsate por ahí vaya Oye Oye Piénsate ¿Qué pasó? Oye, chico, pero tú, tú sabes qué cosa es esto Que descalados es ese tipo ¿Qué pasó? Le hago el amor como tú sabes que yo se lo hago Y después me dice que no tiene un centavo Chica, pero con la experiencia que tú tienes Tendrías que haberle cobrado primero, mi niña Primero billete adelante Y después amor atrás Yo te digo a ti, mi amiga Que de que los hay, los hay Sí, pero no me vuelvas a fallar, ¿ok? Porque yo no quiero mujeres como tú trabajando en la calle Que no saben lo que... ¿Qué? No, nada No, pero es que a pesar de todo lo que yo he tenido que escuchar Me han dicho que aquí no se aceptan pacientes mayores de 70 años ¿Cómo no se van a aceptar pacientes mayores de 70 años? Sí, claro que sí Si los de 70 años en adelante son los que pagan porque los jóvenes... Exacto No, nada Sí Tu diploma Eh, tu diploma No, no, si yo no me refiero a ella, me refiero a usted, el doctor, su diploma El doctor no necesita diploma precisamente porque es doctor ¿Cómo voy a necesitar diploma? ¿No está haciendo? Ay, no, pero esto ya es como yo ahora mismo voy a impresionar esta sala de emergencia ¿Qué está creído? Está buena, está buena Ay, olvídate, olvídate No, pero está buena, está buena, está buena Ella después cae Oh, carne fresca Carne fresca, tiene razón, carne fresca, sí, carne fresca Hola Hola ¿Qué tal, cómo está? Bien, me separé de mi novio Te separaste de tu novio y dónde lo dejaste, ¿no está aquí? No, 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 está aquí ¿Estás segura que no viene para acá? Sí, estoy segura No hay problema, no es novio celoso de los que pegan piñazo y eso No, no, no Bueno, entonces, quítate la ropa para ver Espérate, espérate Vuelve, vuelve, vuelve Recoge, recoge, recoge No, 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 aquí no Ahora da vueltica, vueltica Está bien, está bien Está razonable Y que nadie se dé cuenta Vamos a Chica, mete de aquí Déjame meter mano Que es lo que yo, güey No, yo no puedo creer Voy pa' ti, voy pa' ti No lo puedo creer ¿Qué tú estás haciendo? Chica, tú no tienes nada que hacer ¿Qué te importa a ti lo que yo estoy haciendo? Vaya a trabajar Que es lo que usted tiene que hacer Acáme, por favor Eh Voy pa' ti, voy pa' ti Estás loca Estás loca por meter mano Voy pa' ti Doctor ¿Y usted qué está haciendo? Chica, dí que te importa Lo que yo estoy haciendo Vaya a trabajar Que es lo que usted tiene que hacer ¿Ok? No sean pasmadora No me pasmes más Voy pa' ti Y la tercera va a la vencida Doctor Dígame, ¿qué usted hace? Chica, tú no tienes nada que hacer Vete de aquí Que estoy trabajando Vete a hacer tus trabajos Por favor Vale Cara de celosa Carne fresca Carne fresca ¿Ya come la cosa? Vamos a meternos para allá atrás Porque aquí no me dejan traquetear Aquí no me dejan traquetear Y decir que yo soy un enfermo sexual Qué barbaridad Calen ¡Hola! Vamos ¡Ay! Nos está traicionando Unas para todas Y todas para unas ¡A la taquilla! ¡Oye! ¡Me van a matar! ¡Ay! ¿Cómo andaba a golpe en la cabeza? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Cómo andaba a golpe en la cabeza? Acabaron conmigo ¡Empenera! ¡Ay, muénte! ¡Muénte! ¡Muénte! ¡Me ha acercado conmigo! ¡Oye! ¡Me ha acercado conmigo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Pero pego aquí! ¡Pero acuéstenlo ahí! ¡Pero es que este doctor le hace falta un doctor! ¡Muénte! ¡Muénte! ¡No, no te preocupes! Es que no hay doctores Infectora Porque si usted supiera Hace un mes Denunciaron por su culpa Pero no se preocupe Que él nos entrenó No, no se nos da lo más bien Y él necesita Una operación urgente Pero, pero, a ver, a ver Un momento, un momento A ver ¿Quién me va a operar? ¡Yo! Yo lo voy a operar ¿Y de qué me van a operar? ¿Y qué usted le diagnostica a él? Hay que caparlo Urgente Caparlo ¡Ay! ¡Oye! 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 ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Atrájame! 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 Gracias.